Para proteger los recursos naturales a lo largo del litoral y favorecer las acciones de manejo y conservación de especies costeras, se implementa en el municipio de Niquero, en la costa sur Granmense, un proyecto sobre cambio climático auspiciado por el SIGMA, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna, la Fundación Antonio Núñez Jiménez, instituciones científicas, entre otros organismos nacionales. En el caso nuestro, tenemos dos áreas protegidas, en este caso una con categoría de Parque Nacional, que es el Parque Nacional Desembarco del Granma, y a la vez constituye un área marina, y un área protegida marina, que forma parte de las áreas protegidas marinas del sur de Cuba, que es el área de Manáguano, Gran Banco y Buena Esperanza. Esta nueva área abarca casi toda la porción central del Golfo de Bacanayabo, alrededor de 82.000 hectáreas, el elemento más importante de esta área, que son los arrecifes coralinos que crecen sobre fondos fangosos. El monitoreo constante de especies que constituyen referencia para detectar cambios en el clima de los ecosistemas marinos, así como la ejecución de acciones para la preservación de los manglares, aves acuáticas y ejemplares endémicos de la flora en el Parque Nacional Desembarco del Granma, Patrimonio de la Humanidad, y el elemento natural destacado Banco Esperanza Manáguano, son imprescindibles para las intervenciones que se realizan en pos de mitigar las amenazas relacionadas con el clima que afectan la biodiversidad en las localidades costeras sureñas. Hemos detectado áreas afectadas en mangalas por el proceso de conmatación, cierre de canales, asociado también al cambio del clima, que fundamentalmente con las bajas precipitaciones y también con la elevación del nivel del mar. Hemos dirigido a las acciones a reabrir los canales naturales de los manglares, que facilite la restitución del régimen y el. Asociado a ello, llevamos parcelas de monitoreo que nos permiten ir evaluando cómo va respondiendo el ecosistema a las acciones de manejo que estamos ejecutando. La iniciativa responde a la salvaguarda de los hábitats costeros vulnerables como parte esencial del Plan del Estado Cubano para el enfrentamiento al cambio climático Tarea Vida en esta zona oriental de Cuba. En estos proyectos se desarrollan actividades de conservación de las aves endémicas que habitan en esta área, también de protección de las lagunas y esteros que se van sacando todo el material que va obstruyendo las entradas y la circulación de agua a esta laguna para propiciar la vida en el interior de esta laguna que es muy importante para el desarrollo larvario de muchas especies. Ante el cambio climático, los especialistas nos dejan en el empeño de salvaguardar el patrimonio natural con énfasis en las zonas costeras granmenses de las áreas protegidas, con enfoque de trabajo con las comunidades más vulnerables a la elevación del nivel del mar, inundaciones y otros efectos negativos. Es la conjunción de esfuerzos, voluntades y acciones desde la ciencia a favor de la protección del medio ambiente en esta región suroriental cubana. Inés Castro Machado, en directo.